Los noticieristas, muy buenas noches, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la auditoría. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. Qué gusto poder saludarles a todos y cada uno de ustedes, y también a ustedes, amigos del auditorio. Gracias. Estamos pendientes de sus comentarios en Facebook. Facebook en vivo, Luis Alberto Díaz y los noticieristas en YouTube. Estamos en Los Noticieristas TV. Atentos a sus comentarios y opiniones. Vamos a hablar del Partido Revolucionario Institucional. En la mañana hablamos de Morena y esos más de 100 aspirantes a candidatos que se han inscrito. Y se sabe porque hay ahí algunos cursos que tienen que realizar. Hoy el exdiputado local y exdirigente agrícola Faustino Hernández Álvarez informó que será el martes. Finalmente, el martes 18 de abril, cuando los diversos aspirantes a dirigir los destinos del PRI, en Sinaloa, invitación del delegado en funciones, Ramiro Hernández Guerrero, se reúnan con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, en el entendido de que habrá acuerdos y reglas claras para llevar a cabo la renovación del Comité Directivo Estatal. Esperan que el dirigente nacional cumpla con su palabra y se abra la democracia al interior del partido, todo en los mejores términos, porque hoy más que nunca dicha fuerza política necesita unidad, consensos y acuerdos. De no ser así, cada quien tomará sus propias decisiones, aunque no se quiso adelantar a ese escenario. Dijo que todo lo que se generó en torno a dicha renovación no deja de ser un simple rumor, aunque dejó en claro que no estará de acuerdo si es que la dirigencia nacional ya tiene algún nombre en particular para la presidencia de Sinaloa. Ayer recibí la invitación, dijo, el próximo martes a las 12 de mediodía, los aspirantes fuimos convocados al SED Nacional. Hernández Álvarez aclaró que su aspiración a dirigir los destinos del PRI en Sinaloa no está peleada con la posibilidad de aparecer de nueva cuenta en las boletas. Ahora, en los comicios del 2024, dijo que cualquiera puede aspirar, aunque tenga que ver primero el consenso y los acuerdos de un pueblo como es Culiacán. Ahí, por cierto, hay debate, ¿no?, que quien tome las riendas del PRI no debería, deberían de poner cláusula para que no busquen una candidatura. Javier Cabrera. Porque yo prácticamente, entonces ya, por lo que yo veo, Faustino se está descartando. El hecho que dice que va a buscar una candidatura, pues, hay varias versiones. Ya ayer corrieron varias versiones que ya hay consensos, pero el problema está en la equidad de género. Se habla de Erika Sánchez, que se dice que ya la tiene amarrada, y otros dicen que no, que es Álvaro nada más. Y que entre ellos dos está esta disputa, y que se ha cerrado bastante, y que parece que hoy sí van a definir el próximo martes. Veremos si quedan contentos todos. Lo veo bastante complicado, porque es obvio que solamente uno de ellos va, de los que aspira, va a llegar a la presidencia del Comité Directivo Estatal. Y bueno, vamos a ver cuáles actitudes van a asumir quienes se sientan desplazados o sientan que sus méritos han sido olvidadas dentro del tricolor. Bueno, pues, lo que vemos es un partido bastante, bastante dividido, con muy escasos militantes que se han ido desprendiendo. Muchos de ellos ya han estado anunciando su retiro del partido. Así es. Pues para subirse a un nuevo barco, un barco que trae unas máquinas más aceitadas, que trae, se dice, bastante diésel, como es morena. Y sienten que el PRI pues ya ni diésel y que tienen que remar ese gran barco, y que está ya muy pesado. Bueno, este asunto veremos si efectivamente quien logre ser el dirigente o formar el Comité Estatal, van a tener la fuerza necesaria, la voluntad de andar ranchando y, primero, llegar a convencer a sus militantes, que muchos de ellos están muy decepcionados o muy olvidados. Y vamos a ver si efectivamente logran sanar las heridas y logran conjuntar una fuerza política que pudiera ellos tener algunas aspiraciones de reconquistar algunas alcaldías que tuvieron en el pasado a algunos distritos electorales que pudieran ganar, porque lo veo bastante complicado, ¿no? Que pudieran, pues ellos nuevamente ser ambos señores en las 19 alcaldías, no, 20 alcaldías, que van en juego el próximo año. Hay que recordar que ahí va, ya va a haber dos nuevas alcaldías. Sí, Juan José Ríos y El Dorado. En ruinas van a empezar, pero bueno, todo sea con tal de la modernidad. O el tema de la, de escucharlos, dicen. No, de la modernidad, porque dicen que hay la modernidad, aunque vas a repartir pobreza. De entrada, lo único que van a repartir es que de entrada ya van a tener una parte de la deuda de Culiacán y la de Juan José Ríos también van a llevar una parte de la deuda que se tiene ahí en Guasave. Así es, plan. Y de Ahome, pues no parece que una parte también lleva de Ahome, ¿no? De estos dos municipios. Hay del Fuerte. Pero entonces tú crees, bueno, Juan José Ríos lleva de Ahome, de Guasave, del Fuerte y de Sinaloa, municipio. Un pedacito. Javier, pues entonces tú crees que el martes se pueda resolver ya. Bueno, parece que sí, parece que ya han llegado algunos acuerdos, eso es lo que ha trascendido. Y parece que estas dos figuras son las que están puntallando. Posiblemente alguno o alguna de ellas va a ser el presidente, aunque a ellos dicen que hoy le toca a un varón, porque recordar que es India, estuvo, pero estuvo, pues, por prelación, porque ahí entró en lugar de Jesús Valdés, quien renunció al cargo y ahí entró en prelación. Entonces alguno dice que hoy ya le toca, por cuestión de equidad de género, varón. Bueno, pero esos son los criterios de los varones y por el lado femenil, pues algunos dicen que no, que no ha habido, que en este no fue electa Cintia, aunque ya en el pasado hay que recordar que ya el PRI ya tuvo una mujer, dos mujeres como dirigentes, Roselena Millán y Marta Tamaño. Así es. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues, ¿qué dijo Faustino? ¿Qué? Que los convocaron el martes a la Ciudad de México, a Alito Moreno, a todos los aspirantes. Pero que si no hay democracia, ¿qué? Que si no hay democracia, cada quien tomará su camino. Híjole, debe estar temblando a Alito Moreno ante esta advertencia. Está temblando la ceja, ¿no? No, 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 ya, qué bárbaro. A ver, vaya fin de semana que le espera al pobre Alito ante la advertencia de Faustino Hernández. No le faltan problemas a Alito. Pues ahí van. Y yo creo que este es el viaje definitivo donde le van a decir, bueno, ya hemos visto, o les va a decir Alito, ya después de haber platicado con cada uno de ustedes por separado, pues resulta que ya hay consenso. Y riájale, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya prácticamente el tiempo se agotó. Aunque si les dan una prórroga, pues no pasa absolutamente nada. Pero sé que muchos de los que van a ir a este viaje están muy pendientes de lo que ahorita estamos analizando. Pero habrá alguno que se le ocurra proponer, a todos los que aspiran, no únicamente a dirigir el PRI en Sinaloa, U lo que queda de él, de que todo el que forme parte del próximo comité estatal del PRI se comprometa, cuando menos de palabra, pero ya al estilo de antes, al estilo de los abuelos, que no se ocupaba ninguna firma ni ningún notario público, se comprometan a que ninguno va a buscar ser candidato plurinominal. No de ninguno. Bueno, de ninguno, como dice Cabrera. Pues si fuera de adeveras su aspiración, pues yo creo que aceptarían todos, ¿no? Porque la aspiración se supone legítima es para levantar al partido, ¿no? Y para levantar al partido, pues no pueden andar buscando ese tipo de beneficios, ¿no? Porque se les ve muy interesados, se les ve muy apasionados, de hecho, no les pesa en gastar en el vuelo a la Ciudad de México, que está caro todo eso, etcétera, etcétera. O sea, por los periodistas, la base. Por el pueblo. Porque, la verdad, se les llena la boca cuando dicen queremos democracia. Sí, pero hágase la democracia en los güeyes de mi compadre, porque acá la democracia la digo yo. ¿Por qué? Porque hablan de las bases, pero resulta que ya les dijeron que no puede haber consulta a las bases, u lo que quede de esas bases, porque no hay recurso económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Algo muy raro y extraño en las filas del PRI. Imposición, udedazo, o como se le llame. Pero, por lo pronto, ¿quién, dice yo, hombres y mujeres que aspiran a formar parte del Comité Estatal del PRI, que se comprometan a no buscar ninguna candidatura, para demostrarle a lo que queda de bases PRIistas y al ciudadano que está pendiente de la política, de que entra al Comité Estatal un nuevo grupo de PRIistas que van a hacer historia al comprometerse que en el próximo proceso electoral no aspiran a ningún hueso ni regalado, o sea, de propina pluri, menos de mayoría relativa, que todo va a ser por el amor que le tienen aún al tricolor. Bueno, pues, esperemos que quede transparentado esa solicitud que hace, Francisco. Así es, vamos a ver quién dice yo. Pero a lo mejor ahorita dicen que sí después, es que el pueblo me lo exigió, van a decir. En el PRI no ocurre eso ni en ningún partido. Las bases del partido, me pidieron que lo representara en el Congreso. Todo ya cambió, Luis Alberto, todo está muy cambiado. Todo ya cambió, todo está muy cambiado. Así es. Pues así las cosas. Bueno, hay algunas opiniones del auditorio, muchas gracias. Gracias, buen inicio de semana. La mesa dice Abel Insunza. Gracias a José Moreno, que si le podemos poner traductores, pero una persona como ella... A ver, no lo entendí, José, si me puede dar más detalles. Es Francisco Treviño. Saludos, si se refiere a los subtítulos, lo puede poner usted en el Facebook, ¿no? Por ejemplo, usted lo puede configurar. Francisco Treviño dice que no, que se investigue muy bien esta situación, dice que haya claridad. Ya no hubo apagones en Dautillos. Muchas gracias, vinieron de CFE. También gracias a ellos, dice Noé, en su vía. Ah, bueno, estuvimos reportando recientemente. Muchísimas gracias, Noé, y a Comisión Federal de Electricidad. Pues, Javier, vamos a conclusiones. No, sí, yo creo que esto debe ser una propuesta, incluso de quienes andan buscando, que no pueden andar buscando cargos de elección popular cuando tienen un reto bastante fuerte. Tratar de levantar a un partido que está totalmente abandonado, desacreditado nacionalmente, que ese es otro problema. ¿Cómo cambiar la imagen del partido para que los ciudadanos puedan creer en el partido y en sus candidatos? Y también tendrán que tener un proceso bastante fuerte de la selección. ¿Cómo van a seleccionar a sus candidatos? Que no va a ser una tarea fácil porque se están quedando también sin militantes. Muchos militantes que han visto que prácticamente el PRI desapareció y que sus escasos representantes populares en el Congreso del Estado pues rápidamente se pusieron una casaca color guinda. Bueno, pues hay un desencanto total dentro de las filas del tricolor y pues se ve una tarea bastante complicada, gigante para quien tenga esa nominación de ser el presidente y también por la secretaria y todos los secretarios que van a componer el nuevo comité estatal. Parece ser que ya haya un acuerdo, el problema es que no se sabe quién pudiera ser de estos aspirantes y pues el asunto es que van a tener que trabajar bastante fuerte porque ya pues el proceso electoral prácticamente lo tienen encima. Otros partidos, sobre todo como el caso de Morena, pues hace mucho que sus aspirantes ya andan a todo lo que dan, muchos de ellos ya aquí ya están registrados para hacer exámenes y aquí ni siquiera dirigentes tienen porque pues no se ponen de acuerdo. Pues ojalá que se pongan de acuerdo, Javier, porque el tiempo corre y mira, mientras que en Morena ya hay 100 aspirantes ahorita a los cargos de elección popular ya hay una dirigencia, son gobierno en el Estado, son gobierno en México, son gobierno en gran parte de Sinaloa. Pues en el PAN, pues sí hay una dirigencia, pero le falta mucho trabajo de ese tipo. En el PRD, pues ahí le hacen la lucha, pero también vaya que es complicado, Movimiento Ciudadano, pues le hace su luchita, pero está muy lejos de, a metro luz de distancia, de la ventaja que lleva Morena en ese sentido. Y en el PRI, pues todavía no tiene ni dirigente. Imagínate, ni siquiera hay quien genere opinión o lo represente en el Estado. Mucho menos haya trabajo de campo partidista y en el caso del PAN, pues no han dejado de hacer trabajo de campo, trabajo partidista, toman protestas subcomités, etcétera. Entre Morena y el PAN son los únicos que traen ese tipo de trabajo y en medios están el resto de los partidos, a excepción del PRI. Así es, bueno, y el PRI. Que ni siquiera en medios genera opinión. No, el PRI porque no tiene ya voces que lo hacen. Sus principales actores, pues uno de ellos es Mario Zamora, pues allá está en la Ciudad de México, no lleva buena relación con la base de Sinaloa, dice que está peleado con todos ellos, a todos los atrachados. Dijo Sergio Chong. A todos los atrachados de que lo vendieron, de que lo dejaron solo y lejos de conjuntar simpatías, pues lo único que ha causado es que haya un gran repudio. Y los representantes populares que se tiene el PRI, pues en el Congreso del Estado, pues díganme, la verdad es quién de ellos se ve como PRIista. Se ven ampliamente defensores de Morena. Se ven más morenistas que los de Morena. Entonces el problema es el partido cómo piensa competir, con qué actos va a competir si no hay una organización y el tiempo es demasiado corto para que pueda ellos organizar, volver a sus bases, activar esa gran maquinaria. No se ve un asunto bastante fácil. Y veremos si la nominación de sus cuadros directivos, pues le da la tranquilidad que desean, o también va a haber otra disputa más fuerte ahí. Efectivamente. Los que van, me dicen, es a las 11 de la mañana, pudiera ser. Y es una lista larga por lo que se menciona. Francisco Arisméndez. Sí, se ha incrementado, fíjate, la lista. En la mañana tocábamos el tema de que Merario Villegas ya tiene anotados a 104, ciento y pico aspirantes a puestos de elección popular para el 2024. Todavía no termina el 2023 y andan allá. Y ahora, como ya está más cerca la decisión democrática que va a tomar el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para imponer al titular aquí del partido o lo que quede de él desde allá, pues resulta que ya hubo mucho alboroto. ¿Por qué? Porque acorde a los estilos y costumbres, abro paréntesis, cultura priista, cierro paréntesis, ¿no? Si el que no chilla no guagua en este aspecto, entonces, se apuntan, algunos dicen no voy a quedar, pero con eso los voy a comprometer, mínimo que cuando venga la lista pluri a regidores, pues me tomen en cuenta, ¿no? Porque la verdad, ser regidor en ayuntamientos grandes o a lo mejor hasta chicos. No, por pez de wasabi. Ah, bueno. Sega despaché con la cuchara grande. Ah, bueno. No, es, a veces ganan más que un diputado local en algunos municipios, ¿no? Matarile y Lirón. Entonces, pues creció o como dicen en el rancho, éramos muchos y parió la abuela. Crecieron los enanos. Perdón. Pues así las cosas, Francisco. Así es. Híjole. Sobre Morena, dice una persona en el auditorio, uno de los problemas más graves que tiene Morena es que tiene una dirigencia que no tiene manera de operar una estructura real en el Estado y en los municipios y menos peleados y divididos con el PAS. Mire, el pleito con el PAS es lo de menos. Los pleitos que hay entre algunos morenistas, por ejemplo, en las zonas de José Ríos de Guasave, son fuertísimos. Pregúntale al alcalde. Pero son pleitos fuertísimos y si no que nos desmientan los morenistas reales, los de CEPA. Se dan con todo, Javier. Entonces, sobre la base de que en esta, viendo este escenario en el PRI, viendo este escenario en la oposición, pues sienten que quien logre las candidaturas va a tener todas las posibilidades o la mayor parte de las posibilidades. Efectivamente, sí hay bastante división en muchos municipios. Si no, habrá que preguntarle al doctor Martín Ahumar de dónde viene el fuego, amigo. Ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo. ¿Tú crees? Sí, es un hombre que no tiene experiencia, es un buen hombre y te lo dice todo el mundo. Allá es un médico con una buena imagen pública, pero sin ningún conocimiento político. Y bueno, primera, le formaron un gabinete que no, él nunca los metió. Y bueno, pues ve continuamente cómo tiene problemas por más que trata él de salir. Incluso se dice que en dos o tres ocasiones está hasta a punto de decirle, ¿sabe qué? Mejor me voy a mi casa. Ahí nos vemos, quédense con su alcaldía. Y bueno, pues las peruigas, el asunto del PRI, efectivamente, es que muchos ya PRIistas que ya se habían retirado, parece que escucharon la voz del pueblo pidiéndoles pues que los ayuden, que hayan en ellos la solución y por eso es que la lista se ha ido incrementándose. Y el que efectivamente si no se mueve y no tiene intención y no lo alzan la voz en estos momentos donde cada vez los miembros del PRI, sobre todo los actores políticos más destacados comienzan a desprenderse o alejarse del partido, bueno, pues los poquitos que quedan tienen que decir aquí estoy yo y soy leal a mi partido, no me olviden. Así es, algunos de los nombres que nos dicen pues fueron convocados para el PRI son Bonifacio Bustamante, exalcalde de Esquinapa, ¿verdad? Arón Irizar, que no ha confirmado, dicen. Este, Jorge Abel López Sánchez, exalcalde de Mazatlán. No recuerdo si fue la otra vez. Álvaro Ruelas, Chávez, exalcalde de Ahome, Manuel Osuna, de Culiacán, Faustino Hernández, que nos daba la nota, Noé Contreras, no sabía que era aspirante, Ade, Moncrito, Arón Verduzco, exalcalde de Sinaloa, Diana Armenta, exalcaldesa de Guasave, Liliana Cárdenas, exalcaldesa de Salvaro Alvarado, Gabriel Insunza, de Culiacán. Creo que creció la lista, ¿verdad? Y no sé si me falten algunos. Sí, falta Erika, las mujeres. Erika Sánchez, obviamente. Erika Sánchez, que es de las que se menciona, Que íbamos a ventajar. Ramiro Garza. Ramiro Garza. Háganme un paíl. Ketchu Ramírez. Ketchu Ramírez. Bueno, pues vamos a ver qué tanto crece esta lista. Ketchu del... Ah, no. Francisco, tu conclusión. Pues mira, vamos a ver en qué termina todo esto. vamos a ver si los que no estén conformes con la democrática decisión del prestigiado Alito, pues toman esas decisiones a las que hizo alusión Faustino y pues cambian de de color, cambian de montura política y se van a otro partido. No sería nada extraño que todos los inconformes buscaran ser militantes de de Morena. O sea... Pues... Pues mira, yo en la... en este mediodía de colofón, abro paréntesis como dice Francisco Arizmendi para interrumpirte un momento. Este mediodía que estuve en Mazatlán comentaba yo en la mañana al despedirme que en Mazatlán al menos abiertamente porque a lo mejor aquí sin balón andan varios moviéndose no ahí no tanto abiertamente porque aquí está el gobierno del Estado etcétera, etcétera y a veces pues no se quieren mover no sea que no salgan la foto pero Mazatlán andan con todo yo mencionaba varios nombres muchos de ellos Francisco no es que hayan estado en otros partidos pero no precisamente son el modelo de morenista ¿no? Bueno, todos los que yo mencionaba en la mañana se andan moviendo por Morena me encontré a Fernando Pucheta también en el evento que me tocó estar ahí del centro logístico y le digo ¿qué planes para el 24? ¿la alcaldía? dice voy a buscar la alcaldía otra vez ve lo que le pasó al químico tengo mucha razón y argumentos dice ¿y por qué partido? le digo ah, eso sí no lo sé en este momento luego te platico me dice y luego platiqué con otro de los candidatiables que andaba por ahí y le comentaba lo de Pucheta de los que yo mencionaba en la mañana y me dice sí, la anda buscando también por Morena me dice y así varios morenistas de toda la vida como dice nuestro cronista de los deportes Marco Valdés y pensar que hace poco batallaron pero es que es un movimiento Francisco que tiene que aglutinar toda la gente que quiera hacer algo por el pueblo y van a sacar credenciales de 20 años ¿cuándo? y van a sacar sus credenciales de militantes de hace 20 años pues no sería la primera vez que ni el primero que lo haga ni el primero no, no acuérdate que hubo un momento donde traían una credencial en una bolsa del PRI y en otra de Morena por aquello de de lo que se ofreciera y se ofreció y cuando menos pensamos hubo uno que sacó no, si soy militante dice de de Morena ¿cómo? pues a qué horas no, pues para que vean entonces ah caray en política ya sabemos que todo absolutamente todo pueda suceder pero bueno allá sí que con que con cada partido cada quien se lo coma porque la verdad quienes se apuntaron desde un principio de una manera muy humilde de con voluntad con ideología a formar parte de Morena pues vemos que la gran mayoría no ha llegado no los han dejado llegar ¿por qué? porque inmediatamente brincó en su gran mayoría toda una jauría con apetitos de poder y ahí están y muchos ya se religieron muchos andan en los tribunales y otros todavía quieren quieren reelegirse pero otros ven mucha pita a la barda y hasta quieren ser senadores senadoras y por qué no ya están volteando al tercer piso del palacio de gobierno aún cuando al actual gobernador pues le quedan pues cinco años algo así no o casi cinco años poco menos cuatro años pero así está desatado el futurismo y todos inmersos en la cultura que tanto han rechazado y repudiado que es la cultura política priista bueno pues Javier nos vamos un minuto mira los priistas tienen que adaptarse a los estatutos porque además ellos lo aprobaron como militantes y le dieron todas las facultades alito todas de que él puede decidir las candidaturas del regidor y también decidir la nominación del comité estatal entonces no es una imposición él está haciendo uso de las facultades que le da los estatutos que se los aprobaron sus mismos militantes entonces no pueden venir a llorar decir que hay una imposición si le están aplicando un estatuto que ellos aprobaron así de plano muchas gracias Javier muy buena noche a la auditorio a ver si aceptan este candadito Francisco treinta segundos pues a ver qué dicen de la propuesta que les hago yo pues de que para darle confianza a las bases priistas a los ciudadanos con credencial que digan ok lo vamos a sacrificar nada más vamos a obtener nuestro salario pero desde ahorita no queremos ser candidatos a nada para darle oportunidad a nuevas generaciones a nuevos rostros de la política y por qué no oportunidad a muchos potenciales políticos que todavía no militan en ningún partido y que pueden ser en muchos casos el futuro en el que hacer político pero ni ellos ni siquiera lo saben por qué por esa falta de apertura que hay en todos los partidos donde lo que predomina son las sectas y camarillas del poder muchas gracias Francisco pues buenas tardes Sinaloa y mañana mañana desde ahorita le mando un fuerte abrazo mañana es cumpleaños de mi compadre Víctor Díaz Cimental orgullo no nomás de Sinaloa orgullo perdón nada más de Esquinapa de todo Sinaloa uno de los científicos médicos más reconocidos y respetados que tenemos hoy por hoy en nuestro estado pues compadre como siempre ya sabes mañana te invito a desayunar ya quedamos ahí nos vemos a las nueve y media de la mañana en el zarandeado y ahí nos damos el abrazo y también esta semana la verdad fue de mucha dicha para un servidor después de poco más de 45 años me encontré ahí en Casa Loaiza a Doña Berta Ruedaflores de Villarreal la esposa de un gran veibolista como José Gilberto Gilillo Villarreal fue en la casa de asistencia donde yo me asistí cuando en calidad de bulto me depositaron aquí en Culiacán del Fuerte mi mamá Meli y la verdad fue una vivencia muy interesante la mejor casa de asistencia que he vivido en Culiacán y tuvo muy buena mano doña Berta excepto yo ¿era buena para la cocina? Desayuno comida cena de primera mano lavado planchado todo la verdad y te digo tuvo muy buena mano ahí vivieron dos futuros magistrados como fue José Antonio García Becerra Canuto López López Fernando Díaz de la Vega el Balochivega Acuña Fernando Arizmendi que en paz descanse Jesús Ramírez Millán Pablo Lozoya tú te acuerdas de Pablo Lozoya Vargas de Mazatlán Panchito Álvarez Cordero que fue tesorero de la UAS y otros tantos tantos personajes que desfilamos por ahí por la casa de doña Berta donde el socoyote pues era yo y fui el único que no cuajó pero bueno la recordé me dio una bendición de esas que nada más me daba mi madre y la verdad me dio mucho gusto entonces un abrazo doña Berta y gracias gracias por todo porque si si nos batalló como a veinticinco que vivíamos en esa casa más o menos santa mujer que bárbaro y bueno esta tarde también tuve la dicha de reencontrarme este ir a comer a los arcos hoy por hoy es uno de los mejores destinos culinarios en mariscos que tiene Culiacán con mi compadre Mario Quintero escalante el zorrito salió muy bien de todos sus tratamientos anda muy bien ahí estuve acompañándolo con su hermano Daniel con su señora Mayela Garza de Quintero y la verdad que que alegría que alegría y esperemos cerrar mejor todavía este fin de semana híjole me preocupa Francisco no te nos irás a no tirar de la anemia muchas gracias Francisco bueno buenas noches fuerte abrazo gracias y saludos a Mario por supuesto y al buen doctor Víctor Díaz Cimental le deseamos pues que haya regalo que haya mucha salud que haya sobre todo pues que mantenga esa buena vibra y que no haya proyectos políticos también le deseamos al buen Víctor Díaz Cimental ya dije y a doña Berta a doña Berta no pues que realmente no nomás le manden saludos todos esos muchachos que batalló tanto la santa mujer imagínate que bárbaro muchas gracias Francisco que maravilla gracias Luis así nos despedimos nos vamos Javier buenas noches muy buenas noches de nuevo que la pase usted de lo mejor